CNN Radio, en Gualeguaychú, FM 100.3 CNN Radio, siempre del lado de la información Segundos afuera, ya llega toda la info del Vox Por CNN Radio, Gualeguaychú Bueno, aquí volvimos, sigue el frío, sigue el frío Se la ve, no me mata el frío, Pamela No, lo odio con toda mi alma 2-1, gol Estamos como las leonas Pero bueno, acá está, nos sirve entrar a hacer un cambio Un pequeño cruce de guantes con el amigo Carlito Para entrar un poco, que debe estar cómodo en su home office En la casa ¿Cómo anda, Carlitos? Eugenio, buenas tardes a toda la mesa de 4 en línea Bueno, acá estamos con Pamela y con Pedro Ansiosos por las novedades que nos va a traer con el tema de los espectáculos del Chino Maidana Sí, sí, tenemos información Te cuento El viernes pasado Estaba el guardia del hospital Y en algunos momentos Que pude ver el espectáculo del Chino Con la FARC En la capital federal Que te puedo decir una cosa Entre todos los promotores Yo conozco Que al Chino lo conozco muy poco Es un promotor que incentiva a los goceadores Y viendo los espectáculos que organiza él Generalmente son todos buenos De repente vos no encontras un goceador Quizás Muy conocido, no hay láctico Pero cuando lo ves gocear Son cosas serias ¿Me estás escuchando, Carlito? Sí, sí Ahí está Te veo, Eugenio Si no tienes alguna votación Te paso el espectáculo del sábado pasado Una celebración Sí, vos Vos hablale a la gente Por ahí que nosotros estamos juntos con la gente Algunos no entendemos casi nada de Vox Como nosotros Y por ahí la gente entiende un poquito más Así que directamente dirigiste a los que están escuchando el programa Bueno, les puedo informar a los recientes de ustedes Que estaban en este espectáculo en China Hubo cuatro combates O sea, hubo un amateur Que no lo voy a... 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 De Algaricio porque no lo vi Y los profesionales Acerran a los 70 kilos Boxearon Norberto Ollola Y Cristian Reciardo Ganó Reciardo por puntos Fue la única pelea que se ganó por puntos En el espectáculo Después boxearon Diego Martínez Y Nicolás Verón Creo que es primo del chico que está en las Olimpiadas A ocho rounds Ganó 70 kilos Y ganó Verón En el pomocao En el centro de la round En la de semifondo Alexis Torres Versus Néstor Maydana En los 61 kilos Voltearon a la guerra Este peso ligero Y ganó Maydana Como cabo en el segundo En la pelea de fondo Nicolás de Mario Contra Cristian Pizarral También había round En los 64 kilos El peso Su policero Ganó de Mario Con octavo en el quinto Y te digo una cosa Son boxeadores Que quizás todavía no los conocemos O el gran público No los conoce Pero con gran proyección El Chino Maydana Por ejemplo El sábado Aparte de las bolsas Acordadas De antemano Con los promotores De los boxeadores A cada ganador Le daba Como extra Un cheque De 50 mil pesos Lo cual es una forma Importante En el sentido En el principio Que los chicos Están arrancando ¿No? Eso Eso profesionaliza O sea Me estaba hablando De esas empresas profesionales Sí Ahora Yo creo que De boxeadores profesionales Sí Si un boxeador Mirá te pregunto El desconocimiento Si un boxeador amateur Recibe un premio En efectivo Pasa a ser profesional Automáticamente No, no, no Para boxeadores Tienen que tener La licencia Los boxeadores Los que reciben Que por más que es dinero Se lo llaman viático Ajá Que son los gastos De traslado Muchas veces De movilización De lo que sea Más una pequeña Resilución No por lo largo Pero ahí No hay firma De contrato Eugenio Se habla Directamente Y se le llama Viático Bien Esos espectáculos Organiza el chino Maidana Sábado por medio Cada que Más o menos ¿Cómo viene organizándolo? ¿Son con público? No, no En la federación Hubo Muy poca gente Que eran los Auxiliados Nada más Todavía no se puede hacer Esforzado con público O sea que Él Consigue Su Esforzado Y lo Permita Mantando Él Digamos Bien 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 Esto Hola Carlos Buenas noches Esto que vendría a ser Es como una escuela Que da el chino Maidana Como para darlos a conocer No, no, no Él es un profesional Que se maneja con profesionales Acá no hay escuela La escuela La tiene cada bochador Desde el lugar donde venga ¿No? O sea Él actúa como promotor Digamos Él es promotor actualmente Con un dadito lectura Le adelanto una cosa Tres candidatos Al diputado nacional Por un partido Popular En Santa Fe No veo Bueno, igual es importante Porque bueno Él es muy amante del boxeo Así que le va al lugar Al boxeo Sería ideal también Como para no tener siempre A fútbol A gente del mundo Del fútbol Sí, pero tiene que saber De política O sea, va a agarrar Las piñas No, igual hay tanta gente A la política Que no sabe de política Y el chino Maidana Más allá de ser boxeador Es bastante educado Aprendido Así que No, no Te dije Candidato Precandidato No candidato Precandidato Para las internas Porque tiene que dar espacio Al diputado nacional No entremos a la mentira A ver De los candidatos actuales Que nos hablan Ayer andaba uno En Huelvo Y hablaba Hablaba como que era Hablaba como que era Candidato a gobernador Él va a decir Candidato a diputado Que no engañan a la gente Bueno, tenés uno Tenés uno Tenés uno Hace dos años No, no, no Y al trabajo Se está haciendo ahora Renunció ayer Ah, bueno Pero sigue siendo Intendente de Concordia Sigue siendo Intendente de Concordia Está con licencia No, no, no Vos sabés que no Sí Pero bueno, Carlito Sigamos con el boxeo Porque no vamos a agarrar Las piñas Nosotros Lo importante es De que el Chino Maidana Está siendo promotor De todos estos chicos Que, bueno Que están boxeando ahora Esto que va Conoce el paño Claro O le dan la oportunidad Por ahí de boxear Y hacerse conocido también Esto va todos los Todos los fines de semana Una vez por mes No, no Él organiza De acuerdo a la A cómo viene la mano O sea, estamos en pandemia No es tan fácil Hacer organigrama Espectacular Yo lo que le quería decir A ustedes El jueves pasado Hablamos Ajá Si quería la reunión Directa Entre Chablo Y Castaño No va a poder ser muchacho ¿No? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y le explico por qué La PID Que es el organismo A mi criterio Más serio que hay hoy Lo emplazó A Chablo A enfrentarse A retabar obligatorio Que es el ruso Background Muscarrievo O sea que no hay Revancha directa Que tampoco Era que diga fea No lo enseñemos Pero ya Lo obligan a A boxear con el ruso Y este mismo organismo Yo les aviso No se jode Con este organismo No le tembló la mano Y no se vendió Por dinero Como otro organismo Ha pasado Ajá Empocando A Golovkin Y al mismo Saúl Canero Álvarez Títulos No cumplir con su mandamiento ¿Y al ruso Qué tal es Carlito? Muy buen boxeador Pero la peor noticia Es que En el caso De la OMB Sí El único título Que tiene Brian Castaño Lo largan con El retador obligado Que era El último boxeador Que yo hubiese elegido Va a tener que boxear Con el galtoniano Pinchu Que yo les digo Es un boxeador De primerísimo nivel Con todas las condiciones Que pega Aguanta ¿Es el que Hablamos otra vez O es otro? No te entiendo Nosotros hablamos Otra vez Se me mezclan los nombres Aparte son nombres Que vos te lo sabés De memoria Y por ahí Nosotros quedamos Quedamos colgando Pero Vos hablaste de uno Que no sé Si tenía otro hermano También que era boxeador No Ese era Ese es Charles Es el antecedente Que tiene el padre Pero Yo te decía Que el tío Es el boxeador Hoy En esa categoría A vencer O sea que Lamentablemente Está la misma Organización Que Castaño Y bueno Castaño Está concentrado Bueno Pero vos ¿Son peleas Para seguir viendo Por lo menos El crecimiento También De Castaño? Sí, sí Está bien Pero Es un resultado Complicado Es complicado Hubiera convenido Más unificar Los títulos Esto Y después De defender uno Y perder uno Así tener Los otros reservas Dejenlo grabado Si quieran Ojalá que me equivoquen Y esas peleas Otra cosa Le digo Otra cosa Le puedo comentar La pelea De Saúl Canero Álvarez Contra Caleb Blanc Que todo el mundo Le anunciaba Para el 18 de septiembre Y donde estarían También los cuatro títulos Supermediano En disputa Está caída La muchacha Ah El Canero Devolvió el contrato Al parecer En desacuerdo Con términos Que ya lo habían discutido Y estaban acordados Podemos decir Que Blanc Reveló Afectos Que por lo general Son confidenciales En las negociaciones En esta revolución En el clan Enojado El hombre Marcó Lo que considera Un absurdo Comportamiento De Canelo Canelo Que tiene miedo Entre nosotros Van directamente A entender Que el lado De Canelo No quieren Bocear Cuando retira El contrato De Canelo Que Canelo Es un tipo Que toda la vida Era manejado Su campaña Con su testaferro Y siempre Tiene el cartón Con el banco En este caso Saber En este Contrato Saber Que quería Que lo puso De último Que Tenía En caso De una eventual Derrota Del Canelo La Revancha Directa En el canso Si él le ganaba Blanc No iba a ser así O sea La quieta Para este Muchacho Claro No era algo Del boxeo Mismo Si no Era algo De 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 lo que sería El dinero Y todo eso De publicidad Y todas esas cosas Va más allá Del deporte No, no Son contratos Que son Absurdos A veces Los cuales Muchachos Quieren boxear Siempre con redes Potencial Viste Quieren boxear A veces Que ir A ver Qué pasa En el momento Pero este Quiere La dieta La bota Y la que viene Y no es así Carlitos La pelea fue hace poco De Castaño Y por la unificación De los títulos ¿Qué plazo suele pasar? No digo Si hay Bueno, capaz hay un plazo mínimo La verdad Desconozco O un plazo máximo Para volver a pelear O qué plazo Más o menos Normalmente Se pasa entre una pelea Y otra No que una fecha Porque yo calculo Que estas dos Tanto la de Castaño Como la de Charlo Iban a tener De octubre Noviembre Finalmente Finalmente Dejan un plazo De tres Cuatro meses Entre combate Y combate Para que se recuperen Digamos Y la preparación Es distinta Y todo eso Sí, sí Porque aparte Esto es como un laboratorio O sea Lo de tipo importante En el océano Es que estudian La pelea Eugenia No vamos a decir Que es como el ajedrez Que tiene Veinte personas Al tránsito Pero Acá hay equipos Que estudian Al rival Y la preparación Va de acuerdo A cada rival Por eso son profesionales Está bien Carlitos Ah, Pedro No, no, no Carlitos Lo quería llevar Al plano acá Local ¿Sabes si por ahí Están organizando Algún tipo de evento Algo para Obviamente sin público Acá en Guadalupe La verdad que No lo sé Y no lo creo Pedro Porque El museo Por más que sea Un espectáculo chico De mitad Mateo Y alguna Una o dos profesionales Es un espectáculo Muy caro Sí Y entonces Además de ver Sponsor en Guadalupe Generalmente Por lo que estoy viendo yo Se están haciendo En algunas localidades Que banca Los intendentes O ¿Me entendés? Pero veo Pocos, movimientos De empresas En negocios actuales Claro Si no, por ejemplo No lo organizaría La municipalidad Acá Sería imposible De organizar Exactamente No organizar Si no bancar Claro Bancar Sí, sí, sí Bancar Todo lo que Eso conlleva ¿No? Claro La organización La hace promotor Clarito O por lo menos O por lo menos Es totalmente Distinto El boxeo Yo quiero Y entiendo ¿No? Se hace con cinco jurados Con una computadora Y muchas veces Lo que vos ves Arriba No es lo que Dijo Me gusta Finalizar el combate Entonces Es un boxeo Medio de valet Que a mí no me gusta Entonces lo miro Muy poco Está bien Pero más o menos Está siguiendo La actuación De los Algo de los argentinos Por lo menos Está siguiendo Lo que puede decir De los argentinos Queda Solamente La chica Que lo se ha usado Y después Además El último Que nos pegaba Ayer Era Verón Y perdió Con el dominicano Martínez A mi criterio Perdió Muy bien Perdió Y en esa categoría En el euro Ya te digo Quien va a ser La novedad Va a ser Iñak Que es un boxeo ruso Ya lo notamos Grabalo Pedro eso Acuerdo Si los rusos son buenos En boxeo olímpico Pero Este boxeo Va a ser Me agita A la categoría de verón Verón anunció Puede ser que Verón Haya anunciado He visto tanto Que estoy tan perdido Pero Ya el televisor Está en el En el 23 Ya en el canal De los juegos Como dice el hecho ¿Puede ser que Verón Ya ha anunciado Su pase al profesionalismo? No, no Verón ya es profesional Tiene dos combates Ah, ya tiene dos combates ¿Y puede pelear? En las olimpiadas En las olimpiadas Que permiten ir con un mínimo De combates profesionales Ah, está bien Porque Como sabemos hablar Algunas veces El boxeo más peor No solamente en el argentino Sino en el mundo Este Es complicado Es complicado Cada vez Hay menos Vos ven a las escuelas De Puerto Rico México Estados Unidos Que son Bancados Digamos Por privado Es una apuesta Futuro Digamos Como que vos Armaron Un jugador de fútbol Y lo banqué De los ocho años Hasta los Diecisiete Que sí No tiene contacto Entonces En la América Latina Sobre todo es complicado Hay algunas escuelas En Brasil Que son estatales Porque los Los estados Lo banquen Pero no hay mucho más allá Muy bueno Bien Bueno Y después Fuera del Del boxeo olímpico Cerca O sea Digo Agosto Septiembre ¿Qué tenemos En boxeo? Desde yo Sepa Hasta ahora Nada Nada Porque aparte De los No te Muestran Lo que van a hacer No hay No sé Que me entendí La competencia Te puede llegar A sacar un boxeador Mucho no se muestra Yo a medida Que vaya Mirando Y Lo voy a ir contando Bueno Perfecto No va a tener al tanto Galito Ahí De lo que pasa A nivel boxístico Bueno Sí Y el sábado Tenemos para verlo A Dayana Por lo menos Y el sábado La Dayana Así Taten de verlo Yo no sé Te miro Foco Porque la mecánica De la Olimpíada Vos estás en un Comercio de Doceo Termina El primer round Y Buenadío Y Buenadío Y pasa con A Rimo Sí Entonces yo no veo Yo no veo Cuando llega El boxeador Al rincón Entonces Sí, sí Ve y no ves nada No, va viendo Por pedacitos ¿Y cómo hace Buenadío Para decir que sabe Todo Si no Carlito Este es el tema Gracias Es un hombre Con mucha experiencia Pero Lamentablemente Lamentablemente Carlito Esos canales Te dicen Lo que tenés que mirar Porque uno Por ahí que le gusta El boxeo No podés mirar Porque a los dos segundos Te cambió otra cosa Y así Te dicen lamentablemente Lo que tenés que mirar En ese momento Che Pedro Sí Vos si querés Querés ver El boxeo Por ejemplo En exclusiva Te lo recomienda Te lo recomienda Eugenio Él tiene un sistema Con un ojo tapado Y la cara De Jack Sparrow De Pirata del Caribe Yo antes Cuando tenía Un cable Un cable Un cable satelital Que tenía antes Daban todos Los Juegos Olímpicos Y tenían Todas las disciplinas Entonces vos veías En cada canal Lo que querías ver Claro Bueno Ahora hay Twitch Es una aplicación De internet Que vos entras Y hay un canal exclusivo Pero bueno Tenés que tener Todo eso Esa aplicación Claro Muy complicado Para la edad de nosotros Para ese entonces Claro Lo que pasa Es que los japoneses No, ya te bajás el celular Y después lo proyectás El televisor Yo digo japoneses Pero no Tokio Está como muy adelantado Y bueno Ahora después Les voy a contar Los de las mascotas Y todo eso Que nosotros No lo habíamos visto Porque yo me había olvidado Que había mascotas En Tokio Sí, el equipo argentino Ellos están Están muy adelantados Entonces te mandan Aplicaciones y cosas Para que vos veas Los Juegos Olímpicos Y por ahí en Argentina No lo tenemos Nosotros todavía Y no Entonces tenemos que mirar Ahora Que va y viene Después paso Carlito Y te doy unas indicaciones Como ver Boxee O fútbol Todo En una misma pantalla Como 12 pantallitas chiquitas No tengas problema Sí, sí Yo lo recomiendo Ahí a la mesa Que te contacte Luego, genial Bueno Carlito Estamos cerca De Va, ya estamos Pasados de la De la tanda Así que nos Nos tenemos Que despedir Ha sido un placer Estar con ustedes Hasta el próximo jueves O viernes El placer es nuestro Sí, hasta la próxima semana Si Dios quiere Chau Bueno Carlito Adiós a todos Chau, chau Bueno Chau Carlito Cuatro líneas Un deportivo Que es mucho más Que 90 minutos Un deportivo Que es mucho más Un deportivo Que es mucho más Un deportivo Un deportivo Que es mucho más Un deportivo